Muchas gracias al comité organizador, de manera particular al doctor Fabio Leonel Gil. Estoy muy complacido de estar acá y les voy a hablar de una nueva tecnología de la marca Fujifilm en relación a diagnóstico y caracterización de nuevas lesiones en el tracto digestivo alto. Estos son mis conflictos de interés. Y quiero empezar diciendo que hasta ahora lo que se ha puesto de acuerdo, digamos, en el área de gastroenterología e endoscopia es que la detección de lesiones debe ser idealmente llevada a cabo a través de un examen completo, fotodocumentado, limpio y en eso creo que, digamos, no hay duda. Lo otro es que la imagen de endoscopia realzada, que es la traducción de Image Enhanced Endoscopy, ha demostrado ser útil en la caracterización de las lesiones. Pero entre estos dos, digamos, frases, hay una que hace falta y es el hecho de que todavía no sabemos si la imagen de endoscopia realzada puede ayudar a la detección de lesiones. Entonces, aquí está el gran paradigma y en esto voy a basar esta charla en los siguientes minutos. Este es el famoso esquema del principio de NBI, el principio de la luz azul, el cual es absorbida por la hemoglobina cuando esa luz se emite entre 415 y 540 nanómetros y debido a que es absorbida por la hemoglobina, nosotros a través del endoscopio podemos visualizar esos glóbulos rojos viendo los vasos sanguíneos. Y eso se traduce en unas imágenes que, como ustedes ya lo saben, diferencian lesiones hiperplásicas de lesiones adenomatosas y eso tiene implicaciones terapéuticas en el sentido de que en general las adenomatosas debemos sacarlas y las otras no, excepto si están en el colon derecho. Pero bien, a través de esta imagen voy a tratar de unir dos cosas. Uno es un concepto que se llama la fotodocumentación completa del tracto alto, empezando en la faringe y terminando en la segunda porción del duodeno. Y sobre esa base voy a tratar de elucidar la efectividad de dos nuevas tecnologías de Fujifilm, que son el BLI y el LCI. Así que aquí voy a empezar. La hipofaringe se considera realmente la primera parte del tracto digestivo alto. Aquí va juntamente con el examen del esófago en una misma tecnología. Dado que las lesiones tumorales aquí comparten el mismo origen, es decir, ambas son de origen escamocelular. Después viene el estómago, cuya fotodocumentación se divide en estas áreas ahí pintadas en rojo, donde muy probablemente el LCI, que es el Link Color Imaging de esa tecnología, va a dar una ventaja importante y finalmente creo yo que todavía con luz blanca esta es la indicación para ver el duodeno. Ya lo había mencionado, la hipofaringe es un área muy ignorada, a pesar de que pasamos por ahí todo el tiempo, pero en ella se encuentran del 72 al 87% de los cánceres de la rinofaringe y de la hipofaringe. Creo yo, y esa es una convicción muy personal, que ahí empieza el tracto alto y debemos examinarlo. Y dentro de esta imagen quizá lo más importante es evaluar no solamente los dos senos piriformes a cada lado, por donde puede entrar el endoscopio, sino también la pared posterior. Y el área post-cricoidea en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo, pero para ver el área post-cricoidea el paciente debe estar idealmente sin sedación y hacer una maniobra de balsalva. Así que, bueno, esto creo que debe recomendarse solamente para los pacientes de alto riesgo. ¿Qué tecnología debemos usar idealmente en las mejores condiciones para evaluar la hipofaringe? Ustedes ven este estudio del doctor Caneco que muestra la comparación entre NVI, VLI de contraste y VLI Bright. Y ellos concluyen que el VLI Bright, es decir, las dos imágenes que están a la izquierda de la fotografía, es mucho más útil para evaluar este tipo de lesiones. Y ellos concluyen que no importa que la lesión o el foco del campo endoscópico esté lejano, lo que ellos recomiendan es VLI Bright. Vale la pena recalcar que estas marcas tienen dos tipos de VLI, el Bright y el contraste, el Bright para ver de lejos, porque tiene mucha más intensidad y el VLI de contraste para ver en magnificación. ¿En qué consiste el VLI? A diferencia del NVI, tiene dos láser. El primero a 410 nanómetros, que es absorbido por la hemoglobina, y el otro a 450, que lo que hace es que impacta un fósforo, que es esa imagen que se ve ahí blanca, y esto produce un aumento de la banda de la luz, lo cual hace que lo que estamos viendo se vea mucho más lúcido, con mucha más iluminación. En el esófago, ¿qué hay de cierto hasta ahora en el esófago? En general, el escamo celular, aunque es poco frecuente en Latinoamérica, es un tumor muy agresivo, es la sexta causa de muerte por cáncer, y es muy frecuente en Asia, África, y en el Medio Oeste, Medio Oeste. ¿Cómo evaluar el esófago? Este es un estudio que publicamos este año, que demuestra que el esófago realmente no es un órgano tubular en toda su longitud, sino que tiene dos marcas endoluminales. La primera es el bronquio lobar izquierdo, el bronquio principal izquierdo, que está localizado a 25 centímetros, y el atrio izquierdo, a los 31.4. Estos datos a la izquierda de la imagen fueron confirmados por ultrasonografía endoscópica en el subestudio, que ustedes ven ahí, y las diferencias entre el estudio en Bogotá con el estudio de Mike Wallace en los Estados Unidos, tanto con ultrasonido como luz blanca, que son los dos de allá, el del centro y el de la izquierda, demostró que no había diferencias estadísticas, y los datos fueron exactamente iguales. Con ultrasonido se demostró que estas dos estructuras son las que estamos viendo con luz blanca, que son estas, la una a los 25, ustedes ven el bronquio lobar izquierdo, la superior izquierda, y el atrio, que siempre late en esa posición. Esas dos marcas anatómicas están en la cara anterior del esófago, confirmado por ultrasonografía. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para dividir el esófago en tres tercios. Si bien los tercios no son iguales, es una división anatómica endoluminal útil. El primer tercio desde el esfínter esofágico superior hasta el bronquio principal izquierdo, el tercio medio entre el bronquio principal izquierdo y el atrio izquierdo, y el tercio distal desde ahí hacia abajo. Esa fotografía que ustedes ven ahí, que es la cuatro, es la unión esofagogástrica. Esto es la respuesta a lo que siempre nos enseñaron los cirujanos de evaluar el esófago conforme a los tres tercios quirúrgicos, el esófago cervical, el torácico y el abdominal, lo cual realmente no tiene ningún sentido para nosotros que vemos el esófago por dentro. ¿Cómo debemos evaluar el esófago? Este estudio muestra una comparación entre luz blanca de los equipos Fuji y luz blanca de los equipos Olympus y NBI y VLI. Y ustedes ven que, como lo muestra el gráfico de barras en color oscuro, las dos imágenes de endoscopia realzada, NBI y VLI, son superiores a la luz blanca. Y si nosotros tenemos esa tecnología, debemos usarla para inspeccionar el esófago. Y cuando se compararon NBI y VLI, se demuestró que el VLI fue superior. Bajando un poco más nos encontramos la unión esófago-gástrica y ahí tenemos el racional para ver muy bien esta área, son obviamente las lengüetas y lo que buscamos, el adenocarcinoma en Barrett, que está aumentando dramáticamente en los Estados Unidos y en Europa y yo diría que también en Latinoamérica y en Colombia, aunque no hay datos todavía que así lo demuestren. Lo que sí es cierto es que el VLI y también el NBI dejan ver de una manera muy clara la línea Z, que es básicamente el contraste que nosotros queremos ver acá. ¿Cómo orientar nuestro examen endoscópico en la unión esófago-gástrica? Recuerden que todo depende de la posición de la mano izquierda. Si la posición de la mano izquierda del examinador está en la línea media, como lo cogen usualmente el endoscopio, los que hacen IRCP, generalmente el campo visual se corre hacia la derecha y si la mano izquierda baja a nivel de la cintura, el campo visual vuelve y rota. Es decir que estamos sujetos básicamente a unas biopsias tomadas que no están estandarizadas, unas biopsias de la unión esófago-gástrica y que eso depende de la posición de la mano. ¿Cómo podemos obviar eso? Básicamente con esto, este concepto que ya fue publicado, que es poner índico-carmín e identificar rápidamente el cuadrante lateral izquierdo, con lo cual se, por contralateralidad, el cuadrante lateral derecho queda identificado y el cuadrante anterior, que sería este de acá, ya lo habíamos identificado a través del bronquio, lo barizquierdo y la aurícula. Es decir, con identificar la aurícula y bajar a la unión esófago-gástrica estaríamos completamente orientados. ¿Qué hacer cuando no hay índico-carmín? Pues agua, ustedes ven que agua, simplemente poner agua a través del canal del endoscopio puede ser con una jeringa de 20 mililitros, deja ver muy bien el cuadrante izquierdo y por ende los otros cuatro cuadrantes y estamos bien orientados en relación a las marcas. Esto todavía no ha salido publicado, pero va a salir muy pronto el año entrante en lo que se llama el WEO, Consenso de Río de Janeiro de Barret, esófago, que es algo que va a, digamos que es la actualización del concepto de Praga. ¿Cómo evaluar la unión esófago-gástrica? Este estudio publicado es un multicéntrico europeo que muestra que el BLI es superior a la luz blanca para identificar las lesiones en la unión esófago-gástrica. Entonces ven aquí esa imagen en BLI que deja ver muy bien el borde y esta otra que deja ver muy bien aquí la hipervascularidad. Eso se ha publicado temprano este año. Bien, este es un caso interesante, un caso que nos llegó a nuestra unidad de un nódulo en la unión esófago-gástrica que le hicieron cinco o seis biopsias y mostró adenocarcinoma. El paciente vino para tratamiento definitivo endoscópico y cuando yo lo vi, pues no le vi nada. Y entonces lo que decidí hacer en este caso es usar ese CAP largo para que dejara con su acción poder ver la línea Z y encontré dos áreas sospechosas de una lesión tumoral. Esta en el cuadrante izquierdo con un área muy pequeña de una irregularidad aquí que la verdad me dio la sospecha pero yo no estaba completamente seguro si eso era, es esta de acá. Y al seguir buscando me encontré que con la ayuda del CAP y de succión para que esa mucosa gástrica se subiera hacia la cámara me encontré otra área acá justo en el cuadrante contralateral es decir, el derecho con un área de irregularidad esta de acá. Y ante la duda el paciente ya estaba dormido sedado mejor en sala de cirugía y yo decidí hacer una disección endoscópica de la sumucosa que no la traigo acá porque esta conferencia es de diagnóstico básicamente pero se hizo una disección circunferencial dada la dificultad diagnóstica y la estopatología mostró una adenocarcinoma bien diferenciado como se ve en la fotografía de abajo y una metaplasia intestinal con bordes negativos este paciente quedó curado pero es una muestra de la posible efectividad de la magnificación y del BLEI en este tipo de lesiones difíciles. bajando un poco más al estómago es necesario decir como todos ustedes lo saben que la incidencia de cáncer gástrico ha bajado notablemente pero sin embargo hay en el mundo más de un millón de casos nuevos al año lo cual nos todavía nos estimula a seguir haciendo screening del estómago sobre todo de manera muy cuidadosa a poblaciones vulnerables y de alto riesgo y creo yo que lo que debemos hacer en el estómago es una fotodocumentación completa que no se hace como nos enseñó el doctor Gupta hace unos minutos en 12 minutos sino que se hace en 3 minutos y medio realmente y para esto para aumentar la detección creo que este examen de la fotodocumentación completa tiene 3 características importantes uno que cada área es única en el sentido de que cada área tiene un nombre y tiene un número diferente a las demás que la secuencia es sobrepuesta es decir que no deja espacios vacíos y que es secuencial es decir que empieza en un punto y termina en otro y el valor que tiene intrínseco es que permite que otro examinador pueda ver las fotografías y hacer un examen lo que se llama un examen cruzado es decir yo puedo evaluar el examen que hizo mi colega y él puede evaluar el que yo hago es lo más cercano a una endoscopia completa en lo cual todavía estamos todavía no se ha definido que es una endoscopia completa en el tracto alto y estamos trabajando en la organización mundial para llegar a un acuerdo y definir a qué se refiere una endoscopia digestiva alta completa y lo otro es que es la base fundamental para la inteligencia artificial y para que las máquinas nos puedan ayudar a evaluar si nosotros hicimos un examen bien hecho o no para qué nos ayuda el LSI que es la otra tecnología de Olympus pues el LSI resulta que lo que hace que es un juego de colores lo que hace es que si estos son los colores que normalmente vemos dentro del estómago los que se ven acá el color de la almendra un color un poco más anaranjado y un naranja un poco más oscuro lo que hace es que expande esos colores para que yo lo normal lo vea almendra y lo pretumoral o tumoral lo vea magenta o púrpura es algo así esta es una lesión una displace de alto grado esta gente fue llevado a un tratamiento endoscópico fue una displace de alto grado ustedes ven aquí la lesión lo que hace el LSI es que básicamente lo sano lo pone más pálido y lo enfermo o pretumoral o tumoral lo pone más oscuro más rojo y el doctor Yoshifuko en Japón pudo demostrar evaluando o comparando los endoscopistas expertos y los endoscopistas en entrenamiento que no había diferencia para la identificación de cáncer gástrico temprano es decir que estamos frente a una tecnología que independientemente de la experiencia del examinador nos puede ayudar a detectar cáncer gástrico temprano y esto es básicamente identificación de colores no se necesita digamos ser un súper especialista para diferenciar color almendra de color púrpura esa es la lesión inicial el BLI como ustedes ven aquí realmente no muestra ningún contraste aquí no hay contraste entre el tejido sano y el tejido tumoral pero yo sigo siendo muy hincha del índico carmín siempre lo uso para ver los bordes y para verlo el componente de elevación ustedes ven aquí que hay un componente 2A pero aquí no hay esto evidentemente es una neoplasia bien este sistema también viene con magnificación y esta es una de las diferencias con el equipo Olympus que no tiene una magnificación electrónica sino con un botón que se llama dual focus y esa magnificación nos sirve para estar al mismo nivel de los japoneses en cuanto a diagnóstico ellos han dicho que cuando hay una línea de demarcación positiva aparte de eso si hay una irregularidad microvascular o una irregularidad de la superficie eso es un tumor de estómago y nosotros estamos en capacidad de hacerlo con este equipo esta es otra imagen en el antro en la curvatura mayor de una lesión que aparentemente con luz blanca pudiera aparentar ser una gastritis en parches aquí se ve quizá un poquito más anaranjado que este color almendra y pudiéramos decir que aquí hay un pliegue si nosotros miráramos esta imagen rápidamente pudiéramos no identificar la lesión que se ve muy clara con LCI lo sano se ve mucho más pálido lo tumoral se ve de color violeta o color púrpura el BLI sirve en este caso para identificar la línea de marcación mírenla aquí se ve claramente la línea de marcación y aquí hay una irregularidad de la microvasculatura tumor esta es la fotodocumentación completa del tracto alto desde la hipofaringe hasta la segunda porción del duodeno y hay una lesión hay una lesión ahí en un área del estómago ¿cuál será? está aquí el área 13 esto nos da el concepto de que nosotros en teoría podríamos leer endoscopia y podemos con base en esta fotodocumentación si asumimos que es un examen completo con alta definición si asumimos que no tiene puntos ciegos podemos leer endoscopia y podemos determinar que aquí hay una lesión no lo sé tal vez estemos lejos de eso pero hipotéticamente se podría hacer ¿qué hacer después de que se identifica una lesión con LCI? yo diría que hay que volver a la luz blanca y determinar su semiología aquí hay un ejemplo de semiología endoscópica 2A más 2C área 13 15 milímetros úlcera negativo pliegue negativo cambio de forma positiva ME eso ya es con magnificación que quiere decir borde realzado color rojo intenso RR el tamaño y eso de DPS es algo que se inventaron los japoneses para predecir semiológicamente si una lesión es más profunda de SM2 para enviar la cirugía o si es menos profunda pero bueno de eso no me voy a referir en profundidad sino que voy a mostrarles que después de esto va la magnificación con magnificación y VLI ¿qué podemos hacer? estos equipos son de acá estos equipos están disponibles en el mercado latinoamericano y en Colombia número uno la línea de marcación factor predominante para avanzar en el diagnóstico y saber si la lesión es tumoral o no dos irregularidad de la estructura y tres irregularidad de los vasos ustedes ven el diámetro de los vasos que varía unos son más gruesos que otros otros se amputan otros siguen entonces eso se llama irregularidad vascular este es un ejemplo ustedes ven lo rojo que acompaña a la lesión esta es esta es la lesión en el área tres es una lesión dos a más doce que se mostró anteriormente bastante difícil de ver porque está distal a este ángulo de acá esta es la luz blanca ustedes ven que con luz blanca no hay contraste no hay contraste todo se ve del mismo color mientras que con el SI se veía el contraste y esta es la magnificación con VLI aquí hay que usar un CAP y poner un poco de agua para que el agua por el fenómeno de refracción aumente la densidad y se pueda ver no solamente la línea de marcación sino las alteraciones estructurales y vasculares esa lesión fue llevada de ISD y este es el resultado una resección en bloque con una isopatología bien diferenciada de SM1 250 micras este es otro ejemplo de como la imagen realzada con VLI nos ayuda a identificar una lesión muy pequeña de 6 milímetros inmediatamente por debajo del card es un Ciguard 2 un minuto doctor bien ustedes ven hay también una metaplasia intestinal abundante alrededor de esta lesión es un fenómeno súper interesante porque no da ni en el antro ni en el ángulo sino bien arriba esa es la luz blanca que no da contraste voy a adelantar por razones de tiempo pero antes voy a dejar que siga aquí para mostrar la línea de marcación de una lesión de 6 milímetros con una irregularidad de la microvasculatura hay que utilizar otra vez CAP agua a través del canal o a través del waterjet ahí está la lesión esa lesión se llevó a ISD ese es el resultado curativo para que más nos sirve el VLI con alta definición y magnificación para diagnosticar el licobacter pylori esta es una área de 18 en la curvatura mayor del estómago ustedes ven que hay vénulas las aberturas de la glándula se ven claramente y el patrón de la vasculatura y en este caso esta es la misma área en otro paciente el licobacter pylori positivo donde toda la arquitectura está completamente alterada bien el VLI esta quizás es lo más importante que pueda hablarles yo en cuanto a detección y lo más nuevo usando VLI o sea esta tecnología y comparado en un estudio randomizado con luz blanca los japoneses demostraron que el VLI tiene en real time es decir en el momento de la endoscopia tiene más alta detección para diagnosticar cáncer gástrico temprano que la luz blanca es decir que aunque faltan otros randomizados controlados internacionales este randomizado japonés creo que nos debe llamar mucho la atención y cambiar la manera en que nosotros hacemos endoscopia ese es el duodeno yo recomiendo todavía evaluar este duodeno con luz blanca y evaluar sobre todo el bulbo duodenal para lesiones que invaden la sumucosa tipo tumores neuroendocrinos muy frecuentes hoy en día en resumen aunque estudios randomizados controlados se necesitan yo diría que el VLI y el LSI se ven efectivos no solamente para caracterizar una lesión sino para detectarla y ese quizá es lo nuevo que va a venir eso indica que la luz blanca va a pasar si es que ya no lo está haciendo a un segundo plano y nosotros tengamos que evaluar el estómago limpio y bien fotodocumentado con otras tecnologías que hasta ahora han demostrado que son más efectivas que luz blanca nos faltan estadísticas nos falta conocer un poco más la localización de los tumores y la agresividad de ellos es importante conocer tener ese conocimiento hacer un examen secuencial codificado completo y yo creo que definitivamente la manera como hacemos endoscopia va a cambiar de acuerdo a como vaya viniendo la tecnología por último doctora Pulgar permítame decir que la Universidad de La Sabana en unión con Emura Center la clínica Chayo y la fundación Emura están comprometidos con educación médica campañas de prevención social y investigación y publicación en revistas de alto impacto finalmente la cuña ese es el póster del Congreso Mundial de Endoscopia en Río de Janeiro que se va a hacer juntamente con el Panamericano este año primera vez que se hace el Mundial y Panamericano pónganlo en sus agendas todavía hay espacio para enviar sus abstracts los abstracts escogidos van a ser publicados en esta revista que es una revista Q1 es el órgano oficial de los japoneses y de la Organización Mundial y la buena noticia es que el deadline ya no es septiembre 8 como está allá sino que es septiembre 30 así que hay tiempo todavía muchas gracias muchas gracias doctora Emuda por tan excelente revisión preguntas al final de las charlas a continuación nuestra siguiente conferencista la doctora